Amor al arte, segunda parte. Llegó la hora de exponer las obras de arte en el instituto. Una vieja amiga, una vieja, estará allí para ayudarte y la jornada se verá animada por numerosas vistas. ¿Estará tu grupo a la altura de las expectativas de Patrick? A ver, Lighty. Ya, por favor, hija. Ya tengo miedo desde que han pasado cosas. O sea, ya tengo miedo y ahorita tú estás aquí. Sorpresa, ¿qué haces aquí, perra? ¿Cuánto tiempo? Me ha agarrado por los hombros y me ha dado un beso en cada mejilla. Mamá, no he tenido tiempo de avisarte, pero he cogido. ¿A quién has escogido? Si podría dormir en tu casa hoy, no. No puedes. Lo siento, pero no puedes. Una fiesta de pijama. No quiero, no quiero, no quiero ni mirarte a los ojos. ¿Qué? Hola, Lighty. No, mamá. No, no me obligues. No me obligues a hacer que le molestes y que me quedo a dormir. Sí le molesta a mi mamá. ¿Cómo que la aprecias, mamá? No digas eso. Además, no es que vayamos a salir ni nada. Nos acostaremos temprano. Mira qué te digo. Mira qué te digo. Mira. Así que entra. ¡No, mamá! ¿Cómo que entra? Mi mamá me hubiera mentado la madre. Sí, a mí también. Al fin soy libre y puedo ver el stream en paz. Muchas gracias por estar aquí, Lugi. Mira, Lighty, aquí como que veniste a fuerza, ¿no? O sea, como que veniste y dijiste, wow. Me planto aquí sin lugar a duda. Acoge a Lighty propiamente. Puta madre, hasta que vemos otro lado de la casa que no sea mi cuarto. No salgo de mi cuarto. Soy ermitaña. Cuidado, Lugi. Cuidado, no te salen 50 anuncios. Lugi, si es que te llegan a salir 10 anuncios, dime. Porque yo estoy configurando los anuncios y no sé cómo hacerle para que les dejen de salir. Creo que ya no. Creo que ya no les salen. Pero necesito corroborarlo. ¿Qué bonito es esto? ¿Por qué mientes? Mira, es que nada más mientes para convivir. Nada más aquí cuánto tiempo, papá. Papá, ¿para qué te preocupas por ella? Ella ni siquiera la queremos aquí. Ay, Dios mío. Que casi no me había dado cuenta que Lighty estaba contando sus historias cotidianas a mis padres. Mira, muchacha. No, o sea, ¿te gustaría vivir por aquí? No. O sea, mira. Es que ya era yo si le salieron 10 anuncios de putazo. ¡Josie! ¡Hola! Hola, ¿cómo andas? Perdóname por los anuncios. Además, hay chicos muy guapos. Mira. Mira, zorra, ¿qué te digo? Tengo que decirles algo. El Instituto ha programado una jornada de puertas abiertas. Es mañana y están los papás invitados. También los amigos, pero no quiero que me vean con mi novio. Eso quiere decir que yo también. ¡No te incluyas! ¡Ya te incluiste en mi casa! Hay una huelga. ¡No, hombre! ¡No, hombre! Ni que fueras a la UNAM o el poli. Eso no existe. Es primer mundo. Eso no existe. Te odio, hija, zorra. Ya nos van exhibiendo. Así es. He echado una mirada interrogante a mis padres. Debieron avisar antes para que pudiese tomarme el día libre. ¡Ah, entonces no puedes ir! Perfecto. Por mi parte, no hay ningún problema. ¡Ah! ¡Chiquita rabia azul! ¡No lo asoma a Josie, por fin! ¡Josie, lo siento! Has estado sufriendo, pero hoy es el día. Vaya, voy a ser... Voy a ser momento. Española. A ver, pero quiero un texto largo. Iré un poco antes al instituto. Para ver si hay que organizar preparativos de última hora. Papá, la ETI. Vosotros podréis venir un poco más tarde. Aprovecharé para trabajar un poco por la mañana, papá. No tienes que venir. Es que tampoco es como que a fuerza, ¿sabes? Mira, puedes hacer muchas cosas. Puedes jugar con tu mente. Puedes hacer cosas productivas. No sé. He gastado mi dinero, por favor. Déjame acompañar. ¡No, que no! No me importa si no tienes dinero, güey. Yo no voy a ir contigo. ¡Puta madre! Me lleva a la verga. Pues vamos a actuar como Regina George. Inteligentes. Fingiendo amistad, la ETI. Porque, pues, mira. ¿Qué te digo? ¡Ajá! ¡Sí puedes ir! ¡Claro! ¡Genial! ¡Cállate! ¿Quieren que los ayudemos con la cena, papás? La ETI no está al corriente, pero yo conozco las cualidades culinarias de ti y tu madre. Así que ponerse cómodas. Yo me encargo. ¡Ay! Gracias, papá. El papá, miren. Es para que aquí digan ustedes que el papá God. El papá God. Sí es mejor así. Como verás, la ETI, llevamos tus cosas a mi habitación. Adiós. ¡Ay! Me salgo mejor, ¿no? Como que huyo. Como que tomo el primer camión que veo para ya no volver ahí. Dios mío. ¡Gracias! Se parece a la que te... Pero se... ¡Ajá! ¡Wow! La impresión de que algo es diferente en ti. Tengo novio, güey. Pero no te voy a decir quién es porque después vas a ir detrás de él. Es más adulta. Es que ya soy toda una adulta. ¿No me ves? Mira mi cara. ¿Esto no es de una señora adulta? ¿Esto no es de alguien que hace cosas más de 18? O sea, ¿de adulta? ¿Y a los chicos hay algo nuevo? No, güey. No, güey. ¿Cómo crees? No es como si trajera todo medio instituto. Medio no. Completamente el instituto enamorado. Es que yo así soy de God. Y que te digo... La vida. Estás bien acompañada en el centro comercial última vez. Pero eso ya hace una eternidad. Hay tantos chicos guapos en tu instituto. ¿Acaso una persona que lo fuera a detener a mijote? No es como si tuviera novia y cuatro amantes. Así es. A ver, la Eti. ¿Cómo te explico? Mira. Detener a elegir un poco. ¿Verdad? Pero... Yo le puedo... Una pregunta. Le puedo contestar lo que yo quiera a la Eti. ¿No? No afecta en la historia. No afecta en nada. No afecta a nada, ¿o sí? Afecta a mi destino. Afecta si me caso con Castiel o no. ¿Y qué quieres que te diga? Hay muy monos. Y aún sigues soltera. Mira. Mira. Pues uno es mujer independiente. Y sabe estar soltera, hija. Así de bien rodeada en el instituto. Mira. Según yo, ¿no? Que te valga. Tú hazme caso, dice. Está bien. Además, eres muy linda. Estoy segura de que si consigues superar lo que te queda de timidez, algunos no podrían resistirse. ¿La su tímida? ¿Esta cara a la vez que es de tímida? O sea, no mames. ¿Qué hay de nuevo en tu vida, güey? He terminado con Ángel. ¿Tenía novio o esta mensa? Es la primera vez que estoy triste. ¿Y quién rompió? ¿Rompiste tú? No, solo faltaría eso. No tuve que ser yo quien terminase la cosa. Se había encariñado demasiado, pero la aprecio de verdad era muy mono. Como que se ve que no sabe que ya nos metieron de dos así es. Es el doble de tímida, seguramente. I'm so shy. Así que quise despegarme un poco con Roberto. Ay, Dios mío. Ese Roberto lo recuerdo bien. Qué desmotivación. Disculpa. Tomarme un descanso. Ok, mira, tómate el descanso. Lleva tres semanas. Linda. Mira, qué bonita, ¿no? Eh, qué hermosa. O sea, wow. Tengo la impresión de que no me va a agradar si empiezo a rondar alrededor de Castiel. Es que, es que... A ver, la ETI no pienso que sea mala, ¿verdad? Nada más que está un poco como que ida. Porque pues quiere la atención de todos los chicos. Entonces, mira, ¿qué te digo yo? Yo así te lo digo todo y te lo digo nada. Vámonos a cenar. Vámonos. Vámonos. Lo que has hecho en plástica hoy. He elegido el taller de pintura, mamá. Bueno, el tema es un tema intenso. Hemos pintado una cara espantosa. Estoy diciendo que la veas. Será muy interesante. Podrían haber propuesto otros temas más alegres. Porque esto es un poco deprimente. Que siento que me critica todo esta señora. Nos han dado elegir siete pecados capitales. Sí, qué angustia. Ay. Me... Me cae un poco mal. Tengo un colón. Te juro que leí que tengo un colón. A ver, cuéstate en el colchón inflable, hija mía. Cuéstate. Sí, sí. De nada. Un verdadero consecuencia. No quiero. No quiero. O sea, todo lo que te interesa aparte de la verdad. Sí, es verdad. Bueno, no pasa nada. Podemos cambiar el juego al juego al nombre de la verdad. Respecto a los chicos, ¿verdad? No me digas que no te interesa. Es completamente incorregible. La noche ha caído mientras que intercambiamos preguntas. Si tuvieras que quedarte en una isla desierta con uno de los chicos de tu instituto, ¿a quién elegirías? Pues a Castiel. Estoy segura de que has olvidado los nombres. Pero eso no importa. Puedes escribirlos y eso bastará. Elegiría a Lexi. Porque es gay. Sexo en la isla. Con Lexi, no mames. O sea, no tengo nada en contra de Lexi, pero no me podría satisfacer. La Laguna Azul has tenido una infección vaginal por hongos. Ese sí es un tema de conversación y nadie lo toca. Puta madre. Tú lo sabes, es tu amigo es gay. Ah, pues entonces ¿pa' qué me preguntas? Yo tengo comodín, así que no que he sido solo amiga de un chico. Mira, ¿qué te digo, Laeti? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Al final te llegaría a aprovechar tu pausa para intentarlo. Pero puedo intentarlo. Adiós. Ya me voy a dormir, hija. Ya. Yo ya me fui. Adiós. Adiós. Levantamos temprano para poder aportar nuestra ayuda antes de que el instituto abra. ¿Cómo te vas a vestir hoy? Muy normal. Como puedes ver, un top morado, un bigote y una tanga. O sea, creo que como normalmente me voy. ¿Qué te digo? Tan rápido ya andan pidiendo dinero, dice. Qué bonito, estás preciosa. Lo sé. ¿Qué es esa mierda? Mejor voy desnuda. La Joe quiere que le vean todo. Gracias. Vamos. Vámonos. 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 A jornada de puertas abiertas. Porque esto. Sí, claro. Tú no te pierdes. Vienes conmigo. Ven. Sí, vámonos. 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 A fuerza, ¿verdad? Porque pues yo no quería venir. ¿Ya ves que era tan difícil la de ti? Ya se fue. Ya se fue. No sé cómo ha podido ocurrir. Ella no conoce esta zona. Pero dentro del instituto. No, dentro del instituto. No, no. Esta vez estoy en el buen camino. No podrás seguir mintiendo. ¿Hablas de Lisandro, güey? Lo he visto allí. No tengo ninguna duda. Se perdió la boluda. Somos la niña, dice. Por eso nos dice niña. La ignora. La mira feo y la ignora. Casi la escupe. Pero no pudo. Tengo que irme. Adiós. Bye, bye. Nos vemos, zorra. La Eti. ¿Estás en el parque? Si estás en el parque te voy a joder la vida, eh. Esta, sáquenme de que la vato. Es que está obsesionada con Lisandro. Está obsesionada a un nivel Dios. La Eti. No sé si vieras esa película que se llamaba. Me lleva a la verga, gente. Me lleva a la verga. La Etis. Ay, la verdad. ¿Dónde está esa zorra? ¿Debo ir a otro lado o qué? Ah, tenía que traer una amiga hoy. La he perdido. Ve a tu casa. Dice, ve a casa. Tiene numerosos pasadores multicolores en el pelo. No me suena. Pues adiós, señora. No voy a hablar mucho porque estoy acostada en el cel. Ah, no te preocupes. No la encuentro. No la encuentro. A esa zorra se perdió la hija de la birch. Se perdió. Se perdió. Se perdió. Se perdió. Se perdió. Sí, sí, se perdió. Se perdió. Se perdió. Prilla, no habías visto la Eti, ¿verdad? No me suenan, hombre Pareces un niñera, sí, un poco Ojalá no vuelva nunca, ni modo, un problema menos Pero no me deja entrar al bachillerato este Quizás deberías pensar volver a tu casa Ok ¿Me estás corriendo, Prilla? ¿Acaso no me amas? ¿Has olvidado algo? Sí, a la Eti No creo, en todo caso yo no la he visto ¿Quieres que vaya a buscarla? Sí, güey, no mames A ver La Eti, no mames Aparte de que ni me interesa conocerte Ni me interesa nada Aparte, apareces aquí Digo, te pierdes aquí Ay, La Eti ¿Dónde chingados andabas, güey? Me he distraído cuando pasamos por delante de las vitrinas De las tiendas cerca de tu casa Lo siento Ok Mira, pues no te digo nada Pasamos por las tiendas, no mientas Seguramente andaba con un tipo, pero bueno Dijo que un chico la ayudó, ¿no? Que la ayudó Que era muy amable Que quién sabe qué tanto Mi Castiel ¿Por qué, mi Castiel? ¿Por qué? Tu amigo me ha guiado hasta el instituto Qué lindo Me ha dado lástima Te haces el duro Pero estoy segura de que en el fondo eres adorable Se ha agarrado de su brazo Y le ha besado la mejilla ¿Qué quieres? ¿Quieres que te arranque esos pinches dulces que tienes? Lastimas mis calzones Es mi esposo Es nuestro esposo Pero bueno Tú no sabrías Castiel y yo nos hemos quedado congelados A ver, tú aviéntala Aviéntala contra el pavimento Así tírala A ver, sí es cierto Si no me voy a emputar contigo, ¿eh? Ay, Pequi, juntanos para pegarla Si no la quitas tú Tú te vas a llevar la Pinche bofetada que te voy a dar El pinche madrazote que te voy a dar Eh, oye, tranquila, chiquilla Nunca hemos comido del mismo plato ¡Esa es la pinche forma de quitar de alguien! Todas las pinches formas Lo siento, pero estoy interesada en alguien Lo siento, pero no me gustas Lo siento Lo siento, pero nunca hemos comido del mismo plato ¿Qué es esa pinche pendejada, güey? No mames Puras pendejas Ya me hiciste enojar Dale, ponte para la madriza Ponte para la madriza ¿Quién hace eso? Sí, bueno, me voy Nos vemos luego Me gustan los chicos Que tienen carácter como él Cálmate, la deita Y no mames No digas pendejadas Quería, quería darle las gracias Pero tiene razón Tengo que recordarla Pausa, pausa Voy a volver a concentrarme Hay que castrarlo Porque a nosotros no es reculero Pero a ella no ¡Exacto! Ay, no comemos del mismo pinche plato ¡Qué pendejada! ¿Por qué no dijo que tiene? A ver, eso puede ser Culpa de la pinche su Pero bueno, aún así La pudo haber aprentado Contra el pavimento No lo sé ¡Escupirle! Bueno, nosotros también Deberíamos entrar, güey Así que vámonos De una vez En todo caso Esta pequeña charla Ha confirmado mis miedos Sigue enfadada conmigo Lo he estropeado todo Tengo que encontrar Como sea una forma De arreglarlo Sí, solo estaba pensando, güey ¿Dónde vamos? Pues vamos a ver A quién encontramos Por ahí, güey De acuerdo Yo creo que en el gimnasio ¿No? ¿No? Mira, aquí se cambian Los chicos, la de ti Una vez Ay, ¿ya hay mesas? Su puta va ¿Y si regreso otra vez? Ay, yo no Las mesas voladoras Escupirle No, que capa es laicusta Dice ¿Qué me estás hablando? Dice Mierda, todo es tu culpa La pasada Ya cagaste Que te costó 28 capítulos Puras pendejadas Nos hacen hacer, gente Yo ya no aguanto Esta situación La verdad Yo ya no aguanto No aguanto esta Lo que me faltaba Vengo de un humor Pero bien cabrón Vengo de un pinche humor Bien tranquilito Y luego esta aparece Con cola de cara Con cara de Con cara de culo Hola Melody ¿Qué haces? Hola Me presento Es una La presento Es una amiga Del instituto anterior Me acuerdo de ella Pero no está En ese instituto Es una jornada De puertas abiertas De piernas abiertas Perdón Mi dislexia A veces se va Muy lejos Es una jornada De puertas abiertas ¿O no? El que Pan pinza Sí, bueno Imagino que Una ayuda No estará de más Sí, güey Ajá ¿Quieres que te ayudemos A llevar cosas al gimnasio? Pues no Pues no Te voy a ayudar, güey Voy a ir a buscar A los chicos No me mole La zorra La zorra A lugar de que diga Voy a ayudarte A llevar las cosas al gimnasio Dice Pues yo busco a los chicos No te preocupes A las dos Y de las piernas También Vale Tengo la impresión De que a Melody Empieza a parecerle Cada vez más sospechosa No me gustaría Que te pierdas otra vez Laity Así que voy contigo O que te pierdas Sobre cada cielo Otra vez ¿Temes que pueda Caer en la tentación? No Caballeres Jamás Ni por aquí Mira Ni por aquí Vamos a la casa De los chicos Que se pierda la zorra ¿Tú qué? Bien mustia ¿Cómo quisieras tú Estar a solas con a Daniel Y no me vengas a mentir Con esa pinche cara De culo muerta? O sea, neta Encuentra un chico Que te ayude A llevar las bolsas Laity Mejora ese temo Su puta madre ¿Cómo puede ser eso posible? Entré al sótano Ay, Dios mío Hay muchas cosas ¿En la biblioteca Siempre hay gente? No Nunca hay gente En la biblioteca O sea, ¿para qué Pusiera la biblioteca? Para nada, ¿no? Para nada más Hacerme gastar Gastar Este, dar vueltas A lo idiota Eh Que se encuentre A Armin O algo así Quizá podría preguntarle Si se ha topado Con algún chico Por aquí cerca Hola, Direc ¿Quién es usted? Eh, la Eti, señora La Eti ¡Pame! Muchas gracias Por ese follow Armin En la biblioteca Creo que busqué mal Respecto a la hora De jornadas abiertas Pero son muy amables Son muy amables Necesitamos a algunos chicos Para ayudarnos a transportar ¿Ha visto a alguien Que pudiese realizar esta tarea? No he prestado atención Puta vieja Deberían poder Encontrar ayuda Gracias por nada Vieja Wanga Que este Si tú eres fantasma No hay ni un alma Lo que pasa es que Todos están estudiando Y yo doy vueltas A lo estúpido La Eti Lo sé Cuesta Cuesta saberlo Sin embargo Tu amigo Ha entrado antes Las dos Puedes dejar de pensar En mi amigo Necesitan ayuda Chicas ¿Por qué estás en el vestuario Wey? Tan aterrador Tan aterrador Pero bueno Llévate a la niña Llévate a la niña Entreténla Si quieres Llévatelo a los vestidores Si quieres O sea Digo Al principio No te había reconocido Cada vez más guapa Ajá Pero Se ha inclinado Para susurrarme Al oído Es da Que si ya vi Ya vi que es el wey Te acuerdas de mi Ah si Al final Has conseguido mejorar En surf Tendrías que explicarme De nuevo Algunas cosas ¿Por qué? ¿Por qué la ignoras Wey? Creo que te prefiere A ti Desafortunadamente Desafortunadamente No puedo luchar Contra eso No que Te quedes ahí parada Dile algo Le voy a decir Que chingue su madre ¿Qué miras? ¿Quieres una foto? Ay Si quería decirle eso ¿Qué miras? ¿Quieres una foto o qué? Si ¿Por qué no? Acércate Ha sacado un teléfono móvil De su bolsillo No me lo puedo creer No tendrás de nada Estaba bromeando Esos pinches chistes Como que no me dan risa Necesitamos a alguien Que nos ayude A transportar la comida Así que vente Sí Sí Vente para acá Vámonos Al sótano Inundan el sótano Es el Bromas 4 mil Está levantada A duras penas Una enorme bolsa De comida Apartados Señoritas Yo me ocupo Uy No puedo con él Debo decir Que cuando me lo besé En la playa En la otra cuenta Yo dije Bueno Probablemente Sea buena onda Pero cuando dijeron Que se metía A los vestidores Para ver Cómo nos cambiábamos Ahí yo dije Qué pedo Y lo cancelé De por vida No estamos inválidas Eso Prilla Eso Prilla Es que por eso Te amo Prilla No mames Ya Mejor te hago Un altar A ti Sus miradas Se han cruzado Quizás Tienes unos ojos Increíbles Le está coqueteando Pero hoy no estoy libre ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué? ¿Que yo? ¿Que qué? O sea Es que A ver Soy zorra Soy puta Todo lo que quieras Pero contigo no Contigo jamás Me estás encañando De ir de mierda Creo que hasta Él respondió Mejor que El pinche idiota Del castillo Es que no hombre Me dio un coraje Que de que el pin No estamos En el mismo plato Pendejo Eso es Pendejismo Aunque da que no lo sabe Quizás Tras la pelea de ayer No Al pensar esa idea El corazón Se me ha cogido Has venido a ayudar ¿No? Dalo por hecho Ha cargado Nosotras podemos Llevar las cosas Más ligeras No Yo no llevo nada Ustedes lleven todo Pero yo no quiero Llevar nada Deberías poder Transportar Estas bolsas Sin problemas Ella Su cara Pinche Melodinos Amamos a Cassie Pero la cago Porque a nosotras Nos trata muy mal Y ella le responde Solo arrogante Ya No me llevo más No puedo Porque soy de Vilucha Soy la más De Vilucha del lugar Trabajo terminado ¿Tú crees que deberíamos Dejar bolsas en ese estado? De ahí que ha traído La bolsa grande Así que tenemos trabajo Es que son realmente Fantásticos Parece que organizan Todo tipo de cosas En nuestro nacían Tú deja de estar pensando Que vienes para acá Güey Quédate en tu lugar En tu hábitat natural Sabías Que los animales Que se van Fuera de su hábitat Se mueren Te podía tratar Te podía pasar eso Güey Voy a tener que arreglar No Para cambiar No Cambiar nada Cambiar Cambia tu actitud Primero Y después me cuentas No oigo nada Estoy en pausa Así les voy a decir No oigo nada Estoy en pausa ¿Pero qué? No creo que se hubiera Debido colocar Todo esto todavía Puta madre Tendremos que guardarlo todo Pero por cierto ¿Quién es usted? El farra es bien confundido Todo está listo Aquí Son realmente eficaces ¿Esto le parece bien? Solo una persona difícil Podría decir que no Patrick Te amo Un beso para ti Hay que instalar las obras De cada grupo Déjenles hablar entre ellos Nosotros podemos encargar el resto Patrick Te amo Por dos De acuerdo Pero la directora Tú deja de estar Mangoneado por la directora Y ahorita la ETI Se liga a Farres La directora me ha dado Carta blanca Para organizar esta jornada Pelea Pelea No como como quiera Como como quiera Señor Farres Echado una geada A la ETI Estupendo Así podría presentarme El resto de tus amigos Sí Vamos a dar una vuelta Pero no una puti vuelta Porque solo las doy yo Solo las doy yo Aquí está Nataniel El pectorales El pectorales Le dicen Así No tengo amigos Tengo amantes Es consciente Haber sido delicado Viendo lo que ocurrió No creo que todo el mundo Hubiese recibido Con los brazos abiertos Pero si quiere venir Nunca lo hemos Contemplado Hemos hablado Extensamente De ello en familia Traron su papá Deberíamos desaparecer ¿Por qué? No seas pendeja ¡Vámonos! A mí me pregunta ¿Por qué? El sol que ilumina Mi chichón Eugenia El sol que ilumina Mis días Tus ojos dorados Como el sol Te amo Y Lin Mi chichón A ver No hombre Aquí Ay Por Dios Un poco rara tu mamá ¿No? Un poco Un poco raruna Tomaba un poquito Nadie más podrá desfilar Con ella ¿Lo entiendes? Es fácil decir No será usted Quien hará el ridículo Durante decenas de personas Supone que Kentin Debe desfilar Por la creación Del taller de costura Me pregunto De qué se trata Wow Debe estar orgulloso De lo que han hecho Original Pero original No impide que sea ridículo Parece una piña Sí Una piña Nos va a hacer un striptease Oh No será Ken Sí pero Kentin Ahora Ha cambiado Incluso desde la última vez Cada vez es más difícil Hacerle el gafotas Que sí la Eti Ya quedó muy claro Que tú la La verdad es que se ha vuelto Realmente sexy Ajá Sí pero Vámonos Uy la madre de Alexi ¿Te acuerdas de Amis? Ah sí soy yo señora Es tu mejor amiga ¿No? Estás en el taller de pintura Sí así es También te presento A quién eres tú Es la Eti Es una amiga De mi antiguo instituto Me alegra conocerte Eso quiere decir Que conocías a Kentin Y un pasillo dos Escalera Aula de Ay ¿Por qué de todos Me tenía que encontrar Este güey? Tengo preguntas Y nadie me responde Nadie me responde Si necesitas algo más Sabes que solo tienes Que chasquear los dedos Así no Así que rápidamente Chasqueadora de dedos La más premium No señor No señor Yo no voy a hacer eso Eugenia creo que No anda aquí Así que voy a buscar Voy a buscar La respuesta Porque No quiero cagarla gente No quiero cagarla Así Si chasqueas Desapareces Esa es ¿Será que se me está yendo A mí? Impactante Ya no lo sé Estoy confundida Es que culera soy ¿No? Voy a Creo que voy a ser Un poco culera Ah sí Si chasquear los dedos Desapareces Ay Sabes dar Donde duele Te recuperarás Güey Ay Dios mío Vino la iris Aquí a cagar el palo Esperen gente Si estoy conectada O no estoy conectada Y yo así Y yo así Gente Gente me escuchan Me sienten Yo no me siento O sea yo no los estoy sintiendo Como que Como que no los veo Yo si dice Ay Casi me daba algo Vaya amor No te preocupes ¿Qué ocurre? Han colocado algunas obras En el patio Y me preguntaban Si querían venir a verlas Claro Vámonos Voy con ustedes Voy a observar Las obras expuestas En el patio No me quiero encontrar A Castile con la Eti Será un poco Incomodo Un poco Incomodoso Vámonos La pintura Vamos Estoy muy orgullosa De nosotros ¿Tú has hecho eso? Sí Sí ¿Por qué? Me siento Me siento mal No lo sé Me siento como mal Ahora sí ya estoy Por fin media hora Estuve cargando y cargando ¿No les cargaba? Le ignoro Estoy diciendo Que los padres Empiezan a llegar No quiero que empiezan a llegar Esto promete ser movidito Hola Bel Ay no te preocupes Eso quiere decir Que veré A tus padres Relájate Los voy a encantar Les voy a encantar Ah no Eso no me preocupa ¿Qué estás haciendo? Castiel Castiel No es lo que tú crees Señor Señor pelirrojo Ah sí Tiene el cabello Un poco largo Señor pelirrojo Este No es lo que tú crees Vaya Miren quién está aquí Eres peor Que una sanguijuela ¿Qué hay que hacer Para librarse de ti? Siempre es tan simpático No te hagas el sordo Largo Se le tapa un oído Ah dicen Buena suerte Para conseguir que se vaya Hace una hora Que lo intento No lo habrás intentado Lo suficiente Ha echado su brazo Por encima de mis hombros Pero quién se deja Toquetear A ver Es que a ver Yo le hubiera dicho Es que no somos Del piso de plata A ver Pendejo No hombre Pura pendejada Te vas a Avanzando con su De plata amenazador ¿Qué tal si llegan Mis papás? Castiel ¿Qué te ocurre? Da que me ha soltado De inmediato Oye tranquilo Si ni siquiera Podemos divertirnos Bueno Nos vemos después Cuando tu amigo Se eche calmado Si eso seguro Creo que iris Creo que iris No se atreve a decir nada Iris No vayas con el chisme Porque Quiero seguir siendo puta Es un poco De suprema felicidad ¿Qué? ¿Y yo que tengo La culpa en esto? Yo no le dije Yo no le dije Eso wey Pero se ha girado Inmediatamente Esta vez No voy a dejar Que se vaya así Voy a seguirle Para disculparme Tal como yo Lo había decidido Ahí aparecen las Busca a tu amor Para presentarle Tus disculpas Solo se iban a matar Exagera Si no era para tanto Castiel Estás en el sótano ¿Verdad? Está allí Parece un muy enfadado Castiel Te recuerdo Que no tenemos Por qué hablarnos Y que deja de seguirme Por favor Escúchame wey Siento realmente Lo que te dije ayer Fui demasiado lejos Y que lo digas Me entristece mucho Que estés enfadado Conmigo Se hinca En ese momento Se han escuchado Unos ruidos Que provenían De los altavoces Un momento De atención Por favor El instituto Abrirá Sus piernas ¿Por qué digo Sus puertas Para recibir Vuestras familias Así como Voy a decir otra vez Todo El instituto Abrirá Pero en dos Puertas Para recibir Vuestras familias Así como Otras personas Externas Al instituto Que decir No existirá La imposición Bueno Escucha Hablaremos de eso Más tarde Tengo que ir A ver ¿A quién Yo? Yo ¿Qué? Bueno Nos vemos después Bésalo Bésalo ¿Qué? ¿Pero? ¿Pero? ¿Qué pasó? Y ya no Lo besará Voy a ver Si mi padre Ha llegado Pero 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 ¿Qué pasó? Voy a intentar Que no se me note Pero Pero Todos los padres Están dirigiendo Al gimnasio Han debido Recibir instrucciones Será mejor Que vaya yo también Para 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Al gimnasio? ¿Qué será? ¿Cuánta gente Güey? Chalala ¿Qué pasa? No se atrevió Y no lo Besará Viendo La organización Tan tardía No me esperaba Esto Eh Aquí estás Papá Perdona Estaba Me he quedado En el momento En el que he visto Que estaba acompañado ¿Se conoce Al señor Patrick? Oh Ha hablado Muy bien de ti Esto me conectó Claro que sí Una alumna Ejemplar Papá ¿Qué esperabas? Evidentemente Tienes mucho potencial Pero deberías Dudar menos Sobre ti Es que si Con esta cara Como Con esta cara Como Aunque Patrick No sé exactamente Uno Tiene el mismo Efecto No van en servicio En el buffet Antes del inicio De exposición Sin tetas ¿Cómo lo hago? ¿Qué piensas De él Papá? Parece muy competente En su campo Ha reconocido Tus cualidades Desde luego Que eso No me deja Indiferente A cualquier papá Le va a gustar Que hable Maravillas Son Violeta Y su padre Un poco Como tú Violeta Pa Te presento Violeta Mi amiga Me llamo Armando Encantado de conocerte Uy Cácil y su padre Están hablando Con Lisandro Ay Qué raro Los suegros Ya Ahora sí Son los suegros Gente Antes nada más Nos hacíamos Ideas en nuestra cabeza Porque él nos negaba Pero ahora sí son De hecho me pregunto ¿Por qué estás solo? No están sus padres Ni Lake Ni siquiera veo Rosa Ahora que lo recuerdo ¿No? ¿Sus papás estaban viejitos? Espero que no les haya pasado nada Y tú Sí tú pequeña ¿Qué? La madre de quien Se ha abalanzado Literalmente sobre mí ¿Qué? ¿Qué? Te he dicho que ¿Yo qué? ¿Cómo que ¿Por qué yo? ¿Qué? Me ha dicho Lo que hiciste por ella ¿Qué hice por ella señora? Antes de que pudiera Añadir una palabra Me ha abrazado tan fuerte Que casi me corta la respiración No soy su suegra Digo no No soy su nuera señora ¿Pero qué hice? ¿La has animado A luchar por sus estudios? Te lo agradecemos Ay Dios mío Ay Dios mío Si está enamorada de mí Dios mío No puede ser Yo no he hecho nada Deben darle las gracias a Nathaniel No te preocupes Ya lo han hecho Nunca me he sentido Tan avergonzada Ok Ay Le pasé rápido Antes de que tú Intervinieses Ella quería darse por visita A ver Señora Mi papá bien feliz El ánimo Dice Ya dijo que tenemos Una relación poliamorosa Oye Si es cierto Hola Dayana Muchas gracias Por volver De que me perdí Estamos Con lo de Las piernas abiertas Con lo de las puertas abiertas Y apenas estamos yendo A los papás Gracias a todos Por venir A nuestra exposición Empezará pronto Al final de la exposición El señor Patrick Sabine Nos anunciará Que obra de arte Es la más conseguida Para su gusto Dicha obra Se conservará En el instituto Y constituirá La primera pieza De la que esperábamos Sea una bonita colección De los Ah bueno De los ojos de Castiel También Si es cierto El gentío Ha empezado A dispersarse Bueno ¿Me enseñó su trabajo? Claro Está en el patio Vamos Avoros al patio Papá Esta pintura Es impresionante Soy sincero Tienen talento No lo sé Rick Qué horror No me gustaría ver eso En mi salón Es la madre de Nataniel ¿Y usted que viene Señora nos Ah Por Amber Nataniel se emancipó Pero la pincha Amber no Desde luego Es horrible Dime que mi papá Está escuchando eso Dime Dime que mi papá ¡Sí! Es increíble Lo maleducadas Que son algunas personas Es inútil hablar con ellas Nataniel está un poco En la retaguardia Aparece harto Y su madre Y su hermana Y esta escultura Es maravillosa Muy onírica ¿De onire? ¿De orines? ¿O qué señor? Papá ¿Qué estás diciendo? La verdad es que Está bien hecho Su puta madre Está realmente impresionada De lo que habéis conseguido Realizar Alex ¿Sería estupendo Organizar más jornadas Como estas ¿No crees Armin? Sí Pero si la reina De las engreídas En mi grupo Es la mamá Es la mamá De la Iris Y el pinche niño No es realmente Mi pintura Es un trabajo En grupo En todo caso Estoy orgullosa De ti hermanita No puedo creer Que tú seas De la siguiente generación ¡Deja de estar Oficionada conmigo! Hola Tomás ¿Cómo andas? No sé si te acuerdas De Amis Nos vimos Durante el juego De pistas La futura ruta Así es Creo que Onirica Es tranquila O algo así ¿En serio? No sé que sea Hola Karirin ¿Cómo estás Karirin? Es su primer amor Déjalo ¿Qué pasó? Ay ¿Qué tal está? Yo ando muy bien Gracias Mientras que mi parente Hablaba una conversación Con la madre de Iris Un poco más lejos He visto de qué pasar Me ha mirado Y ha deducido A la firma de mi padre A ver ¿Por qué cuando está mi papá No haces lo que dices? A ver A ver Ponte aquí en frente Y di cosas En frente de mi papá ¿Te imaginas De una generación Que diga A mí me gustaba La amiga de mi hermana Pero era Diez años mayor Que ellos Se imaginan Se acercan A nosotros ¡No! ¡No! ¿Cómo? Era Bate Era Bate Güey ¡No! Era Bate Era Bate Era Bate Estoy diciendo Sí señor No me importa Es Karla Y su papá No No Sus padres Los de Mel Se han girado Sorprendidos Oye Amis ¡No! Será mejor Que me largase Voy al sótano No ¿No puedo irme? A la biblioteca Nunca traeré aquí No tiene cerebro Mira el sótano Dice ¿Qué? Quiten El tapón ¿Es Melody? ¿Y este es Melody también? No veo Esto da más miedo Esto da más miedo Está presentando la envidia No puede ser Me tiene envidia a mí Pero miren mi cara Es que sí lo entiendo Esto es de una ganadora También mi ropa Es de una ganadora Y si le va la perra Pues con razón Peggy sabe todo Casi atropello a la madre De Nat Mira por donde vas Déjame en paz Adiós Tú Vale mamá Adelántate con Amber Y me reuniré con vosotros Lo siento En el fondo Ella sabe muy bien Que tú no eres La responsable De lo que ocurrió Mira Lo que no consigue aceptar Es sobre todo Que ella tiene Su parte de responsabilidad En esto De hecho Ella es la que tiene Más En fin Sería mejor Que me reuniese con ella ¿Tu padre se ha perdido? No Estoy Escapando de alguien Nataniel ¿Vienes? Mamá Está harta de esperar Uy No están siendo Demasiado amables Ya Golpéalas Nataniel Ya Ciérralas No sé Donde sea La cárcel O algo así Ya que no puede estar Por aquí Debería intentar Encontrar a mi papá Papá No están mal Estos pasteles Yo también Nada más comería En todo caso Es nutritivo Papá Papá ¿Dónde andas? Papá No te encuentro Me has abandonado Canquearon un chiste A ver A ver Eh Espérame Vamos A ver Déjame Busco Es que no sé Por qué Desconfigure Algo Del OBS Uy No la puedo Arreglar Porque el Papá Este Con Castiel O sea Vamos a leer Un chiste No soporto Dice No me gusta No me gusta A ver Espérate Déjame ver otro Debería tener como unos 10 Aquí No pensé Que nos fueran a canquear Tampoco tiene que gustar el chiste Para que los yacos Son tan culeros El chiste es que sean culeros Por eso es chiste malo Muy malo A ver ¿Dónde está? ¿Cómo se llama el hermano megano de Bruce Lee? Broccoli Se puede abadre Yo la verdad Cada vez va mejorando Yo digo que ya La comedia Ya es un arte Que yo manejo Se retrabó ¿Neta? No mames Bueno ya Sigamos Sigamos No hay nadie Está trabado ¿Lo ven trabado gente? Yo lo veo bien Sí A mí no me marca error Ya ni Ya ni sé qué iba a hacer Encuentra a tu padre Para proseguir con la exposición Aux soy yo Momento español Lo sé Pero necesito un audio Un audio Un diálogo Vamos Corre perra Corre Pero no aparece nadie ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una escuela y no hay nada No puede ser gente Ya bajé miles de veces aquí Anda al aula de química Dice A ver ¿Hay algo que tenga que agarrar? No hay nada Se buggeó Vestidores Ya me apareció alguien A ver Voy a hacer momento español Voy a hablarle a la Nina En momento español Todo el rato ¿Ok? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué haces aquí otra vez? No podía perderme eso Tengo que demostrarle a Isandro Que estoy aquí para apoyarle ¿Por qué? ¿Por qué se les no les has visto? Sí Se ha ido rumbo a los vestuarios Es mentira Pero ella no No puede saberlo después de todo Hostias Jolines Tío ¿Para qué ir a los vestuarios? Allí no hay nada No tengo idea Podrás preguntárselo tú misma Terminará por encontrarle Probablemente debería vigilar La situación de reojo Lisandro no parece encontrarse Muy bien en ese momento Estoy segura de que no quiere Que le molesten Sin César Sin César A veces me sale El apoyo español A otras veces no, gente Por fin, aquí estás Creí que te habías olvidado de mí Ah, me he distraído Con algo No te preocupes He conversado con los padres De muchos alumnos No me he aburrido Ni un solo segundo Hay bastante momento allí Y me pregunto ¿Qué ocurre? Y comprendí inmediatamente De qué se trataba Quentin Hay un poco de ti En tus billetes Avaricia Así es Creo que está presentado En tus billetes Castillo Yo ya te había perdonado ¿Ya te había perdonado? ¿Cuál stripper? ¿De qué stripper estás hablando? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y cómo sabes, güey? Puras pendejadas Ya te estaba Ya estaba olvidando Todo lo que dijiste Que del plato Y ahora sales con tu stripper Y te enojas conmigo Porque el daque Me está Ligando Se lo dice A Kentin No me importa Se lo dice A Kentin Está hablando De las strippers ¿Significa que siempre Va a verlas o qué? ¿Y cómo sabe? Yo la más tívida Repítelo Si te atreves ¿Hay algún problema? Pelirrojo Péguele señor Ya péguele No hay por qué Se quitó hasta los lentes La señora Casi se lo estaba bromeando No hay por qué Hacer una montaña De eso Con razón La señora Nunca le puso límites ¿Qué va los domingos? Dice Antes de no sostenía vida No me importa Si tenía vida o no Si alguien va A los strippers Es súper red flag ¿Ya nos arreglamos Con nuestro hombre? No Pues dígale A su casa Y que vaya a bromear A otro lado Vamos Vamos Hay que dar ejemplo A los niños Es canon Que casi No es Obviamente No es ¿Qué ocurre aquí? No me lo puedo creer La directora es de aquí Tiene que calmar los padres Que haya burr En la puse de Castillo Estas cositas que todo es rojo Es una red flag andante A lo mejor lo llevó Debra Dicieron a un trío con las putas El arte anima a las masas Es natural Esa chaqueta Es especial Parece en billetes Reconozco que parece divertido Siempre la hacen Aquí tanqueando Como siempre Ay Lo siento Karini El gentil no deja de crecer Tengo la impresión De que todo el mundo Que todo el instituto Se ha dado cita aquí Incluso veo a la IT Hablar con Violeta Y aquí Me es gracioso Que se esfuerce A hablar con chicas Me he dado cuenta Que de que mi padre Estaba mirando De reoja a Castillo Ay Si es cierto Ya no me acordaba Neta nueve Ay Me lleva la Es que gente No entiendo Porque no me sale O sea Me sale Cada cuanto Les deben de salir Pero no me sale Cuantos Cuantos Salen O sea Cuantos Les deben de salir Me lleva la madre Tremendo Creo que solamente Bajó Tengo que ver Porque no entiendo Bien ¿Qué dicen? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? No subas más ¿Qué dijeron? Dijeron spoiler ¿Verdad? Tú arreglas A cosas Dice Me he dado cuenta De que mi padre Estaba mirando De reoja a Castillo Puta madre Puta madre Puta madre Me lleva Me lleva la No es Es el joven Al que hice Huir el otro día No Porque le dices Que sí Soy consciente De haber sido Muy duro con él Después de todo Él no era el responsable De lo que ocurrió ¿Fueste tú ¿Fueste tú Quien decidió escapar? Pues sí papá Pero decidiste pegarle Su puta madre No puedo creerme Que mi padre Reconozca sus errores Voy a disculparme con él Papá Karin Muchas gracias Por haberte suscrito Muchas gracias Karin Muchas gracias Karin No soporto ser tan ¿Qué dice? Yo sí me encanta Que uses mi emote Nadie usa mi emote Muchas gracias En serio Te lo agradezco mucho Se dote la quincena Dice Ahora estamos Al borde De la catástrofe Muchas gracias Ya Me imagino Que mi padre Explicando a Castillo Quiere que me concentre En los estudios En lugar de los chicos Ahora ¿Quién será El siguiente tanque? La pregunta ¿Quién es el siguiente tanque? Porque yo tampoco lo sé Mientras que todo el mundo Estaba concentrado En Kenting Y su chaqueta Me he dado cuenta De que Nina Estaba abriendo La muchedumbre Para llegar Hasta Lisandro No quiero ser yo Les pones 40 anuncios Y se suscriben Que no Que yo no les pongo Yo puedo decir Cada cuánto Le salen Pero no puedo Decidir cuántos Anuncios Le salen Y así Se ha ido Discretamente A la dirección De los pasillos Quizás debería Avisarle De que ella Quiere tener Información Sobre él Papá Tengo que ir Acomparme Unas cositas ¿Ok? Vale No hay problema Adiós Ahora tengo que encontrar A Lisandro Me pregunto Donde habrá podido Esconderse Voy al aula De ciencias Entonces Ahora Ah Que tu día Es de aburrimiento Pues sí ¿Verdad? Ah Ja Ja Aún no han puesto Todo el video Que yo he grabado ¿Cuál? ¿Cuál video Que ha grabado? Deberían Esperarme Para ir de vacaciones Desde luego Oye ¿De veras Y la rosa? ¿Dónde está Mi rosa? Se grabó Un video Porno Gente Se grabó Un video Porno A ver No me aparece ¿Qué quieren Que haga aquí? Este es el de ciencias ¿No? No sé Si no me sale Porque no soy Ruta Lissandro Salí Y entra Dice Me da mucha risa Que no aparezca Dice No tiene nada Que ver Con eso Jardín Creo que le falta Encontrarse Con alguien Castiel Castiel ¿Estás ahí? Querido mío Si me quiero encontrar Me quiero encontrar Con él Y que nos besemos Ya de una vez Estoy diciendo Que la gente Empieza a llegar A las fotos Pero tengo la impresión De que preparabas Algo que no es nada bueno No es nada malo No es nada malo En la envidia Y puedo decirte Que he encontrado Su perfecta encarnación A Melody Puedes verlo Tú mismo En el sótano Es la Melody Es la Melody Voy al sótano Nada más para ver Peggy por fin Hizo algo bien Vaya Hola Lizandro acaba de subir Las escaleras rápidamente Mi hombre No Voy con él Te odio Peggy ¿Lisandro? ¿Te pasa algo? Aún parece triste Estás oyendo de Nina ¿Verdad? Va a insistir Para saberlo todo Y por el momento No me encuentro con fuerza Para hablar con ella Me la he encontrado Esta mañana Por lo que parece Creé haber Descubierto lo que te ocurre Quería avisarte Es posible Que haya visto algo Sí Pero no creo Que haya podido Averiguarlo todo ¿Cómo? ¿Averiguar qué? ¿Averiguar qué? ¡Oh! ¡Ah! Quizás no sea cosa mía hacerlo Pero he decidido Tomarle la mano Para reconfortarla ¡Ay! Bueno, un poquito Un poquito zorrita Pero bueno Ha alzado la cabeza Sorprendido por mi gesto Me ha mirado fijamente A los ojos ¡Ah! No sé No sé Se me hace muy atractivo Pero habla muy abuelo Y sé que tú no viste El pañuelo Eso sí viste Yo sí Me ha mirado fijamente Nuestros rostros Están peligrosos ¡Ah! Espérate ¡Qué chapulín! ¡Qué chapulín! Pero qué chapulín es Es muy chapulín La puerta se ha abierto Tenía razón Esta historia de las fotos No pinta bien Quizás hubiera debido Actuar de otra manera Voy a verme de nuevo Con un escándalo Entre manos Yo lo iba a besar Entonces íbamos de infiel ¡Ya lo iba a besar, güey! Peggy Sí, mira No me importa tanto He tomado a Melody en foto Así Sobre la envidia Y que ya no he quitado Los ojos de Antonio Tenía el criqui Esa era una buena idea Bueno, pues parece Que no le gusta Hacer el centro de atención Está hablando De derechos de imagen Con Patrick Voy a volver Para defender mi proyecto Parece que tienes Cosas que importantes Que hacer Eh, Lisandro Espérate Tú me ibas a besar Te ibas a chapulinear No te preocupes ¿Qué? Siempre es culpa De la Melody En algún momento Dice No, no No te vayas Dice Ay, ya se fue Gente Se ha ido No importa Qué ruta seas Me intenta besar Con cierta aprehensión He bajado Al sótane Al sótane Al sótane Al sótano En compañía de Peggy No hay que verlo De esa manera Es sobre todo Un modelo Que ha inspirado A la artista Es fácil decir Que usted Eso hace de su hija A una artista Y de la mía A una víctima Señora Pues yo no tengo la culpa De que su hija Sea una venenosa Envidiosa Hija de la verga Con mal estilo Este pendeja Estúpida Inclusive Es obvio Obvio que sí Una víctima Tampoco exagere Exactamente Lo sé En esa historia Ya Por favor Melody Ya Mira Exclusivamente Con un enfoque Artístico Lo siento Pero no Me cuesta Hacerlo Ponte Por un momento En mi lugar Con calma Ya Por favor Ya Debieron avisarla Si querían utilizar Su imagen Como taller Si le hubiéramos Avisado Nunca habríamos Obtenido Tan buen resultado Sabe que Tengo razón ¿Por qué no pedir Su permiso Una vez Desvelados Los clichés? Era tarde Y el grupo Ya se había ido Ya veo Podría hablar contigo Un momento Melody Nosotros nos quedamos Con ella Desde luego Si a Melody Con una expresión De enferma De amor O envidia Impalpable Es que la tomaba Cuando realmente Tenía envidia De nosotras Entiendo que no le gusta Imagino que Peggy No la ha explicado Vale verga Melody no pican Exacto Todo esto me parece Bastante controvertido Papá No te he visto llegar No me esperaba Un debate así Por una exposición De estudiantes de instituto Pero después de todo Una obra de arte Supone un escándalo Estoy completo De acuerdo con usted Le he explicado a Melody Y sus padres Mi forma de ver Las cosas Se han mostrado Más receptivos Hola Kay ¿Cómo andas? Simplemente Les he mostrado La coherencia Del trabajo realizado Me cae mal Me cae mal Me cae muy mal Bueno La sesión de proyección Va a comenzar Es hora de mostrar El trabajo De los alumnos De taller de video Por primera vez Peggy hizo algo bien Sí Boris ha debido Llevarlas al gimnasio Viendo la hora que es Si no les molesta Me gustaría que los alumnos Ayuden A traerlas hasta acá Podemos ayudar Ok Pues vamos a llevar Las sillas Voy a ayudar A colocar las sillas Papá De acuerdo Se quedó Hablando con la Con la mamá De Iris Es que le pasé rápido No pensé que fuera Tan importante Pero se quedó Hablando con la mamá De Iris Melody en todos lados Insoportable Pero además En la ruta De Nat Ay es la Etty Ah no Es la Iris Sí Ya vi Güey El debate Me parece un poco Inútil Tú cállate Niña Ni sabes No sabes Niño No sabes No entiendes Lo que está pasando No entiendes Tú no sabes Tú no se ves Ahora sí Ahora sí ¿Qué? Ah ¿Qué dicen? Ahora él es importante Yo diría Dicen que sé Le estamos subiendo El love A un Qué miedo Oye ¿Por qué sube? La C La C Sube Pero siendo No sé si la C Suba Pero Me dijeron La C Pero yo no le voy a decir A un niño En serio ¿Cómo consigue ser tan maduro A tu edad? Me siento rara No puedo Le voy a dar a la A Le voy a No puedo la verdad No 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 me siento cómoda No No Te están diciendo la A Arriba dijeron que la C ¿Qué estás leyendo tú? Arriba dijeron que la C Sube si quieres Sube si quieres Y yo así Con un tic ¿Y al final de qué sirve? Las fotos han sido tomadas Y expuestas No se puede volver No hay razón Para ser como si nada Hubiese ocurrido Me gusta la forma Que tienes de defender Tu punto de vista Todo le gusta a este pendejo Bueno Deberíamos ir a ayudar Con las sillas Subió Todo le gusta Tú estabas diciendo Todas las letras Les dije que era la A Hay mucha gente Dentro del gimnasio Hay entre la moche La Eti Y Daque Parece que la Eti Se las arregla muy bien sin mí Parece estar en medio De una conversación Me acercó al grupo Para coger una silla Daque Ya Díjame Suéltame Ya wey Ve que ha girado la cabeza Y se ha percatado De mi presencia Al fin has vuelto Si Tenía que hacer una cosa Puedo hablar dos minutos Contigo en privado Que no Que no wey Entiende Ya suéltame Ya suéltame Me lastimas C de Castiel Dice Ay Dios mío ¿En serio? La sé Wow Eh Sí Claro Ven Bañamos en los vestuarios Ay Dios mío Me van a meter todo He sacudido la cabeza Con aspecto de resignación De agarrarme del brazo Para hablarme del oído Eres tú Que le interesa Desde el principio Además viene bien Así puedo seguir el rumbo Hacia mi pausa Hacenos caso Les estoy haciendo caso Pero no quiero Siento que me Me llevan Me lastiman ¿Qué ocurre? Nada importante No te preocupes Esta escena vale la pena Ay ya me emocionaron La verdad es que me parece Que algo ha cambiado en ti No mentía cuando decía Que me atraías Más que antes Eh Sigo teniendo limoncitos ¿Da qué? Sabes que tienes mucho Efecto sobre mí Desde que nos encontramos En la playa Eh Eh ¿Sí? Sí así es Sé que no siempre Estás muy receptiva A mis avances Ajá Si es lo que estaba pensando Si es lo que estaba pensando Entonces No Suéltame 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 ¿Qué dices? Imagino que es inútil Robarte un beso ¿Qué? La puerta de mi estrés Ha sido cerrada De un golpe Mientras que Dax Se acercaba a mí Hay algo que no parece Entender Cuando me dijeron Que valía la pena No pensé Que tanto Hay algo que no parece Entender Chaval Deja de rondar Eso te juro Que esto acabará mal Deja de rondarme O te va a putear Cálmate Que yo sepa No te pertenece Y la su ¿No dice que tiene novio Super red flag Super red flag La su Mínimo hubiera dicho Lo del plato Que no son del mismo plato A menos que Me ha mirado Con una expresión Totalmente diferente Oh ya entiendo Como si el hecho de salir Con alguien Fuese la única razón Pudiese decirle Que no No lo sabía Hijo de su puta madre Ya se enteró Las mujeres Somos un objeto Dice Solo así No puñetas Me caga Me caga Solamente cuando llegó Castiel Y dijo que era mi novio Ahí sí Ahí sí Ahí sí dices Ay ya no me meto Con tu chica Pero así Conmigo No hombre Casi me metes Todo Por donde yo no quería ¿Sabes? Sí Tampoco creo que Te vayan a dar Un premio Nobel Ahora lárgate Ya vale He recibido el mensaje Me voy Ha dado algunos pasos Pasos hacia la puerta Antes de darse la vuelta Por cierto Si cambias de opinión Llámame Castiel avanzó Hacia él Con aspecto Determinado Se lo voy a putear Gente Se lo voy a matar Se me caen los calzones Como dice el Stein Castiel de mi corazón Dejame ese calzón No Castiel avanzado Hacia él Ve que ha levantado Las manos En señal de paz Antes de salir Del vestuario He lanzado La mirada Hacia Castiel Mírame Mírame No lo hagas Sé que no he hecho Nada malo Pero siento extrañamente ¿Cómo que no has hecho Nada malo wey? No le O sea Yo sé que no quieres Revelar lo de Castiel Pero no mames O sea Esto ya es Fuerte Extrañamente culpable De que me sorprendiese En medio de una conversación Así Parece muy enfadado Castiel te juro Que no hay nada Entre nosotros Solo ha venido A decirme Sé muy bien Lo que él quería Tengo la impresión De que va a empezar Para imaginarse cosas Déjame explicarlo Antes de que pudiese Pensar la manera En la que podía Concluir la frase ¿A toda mi cara? Entre sus manos Y me ha besado Casi con violencia Oye cálmate Mi rostro Bello Estoy completamente Desconcertada Nunca hubiera esperado esto ¿Me besó? Ya en el vestuario De una vez Ya estamos aquí No hay que desperdiciar El tiempo Así es Y se puso sonrojado Ay Dios mío ¿Me besó? Me imagino Así los coches Así sabes De que me agarro ¿Estás enfadado? Con él sí Más vale Que no vuelva A cruzármelo ¿Es por lo que te dije ayer? Creo que entiendo Tu reacción Incluso si es Un poco extrema Además tengo La impresión De que te has replanteado Las cosas He entendido Que fui demasiado lejos Sí podemos Seguir escondiéndonos Pero no hay por qué Exagerar Exacto A eso me refería yo Me he puesto de puntillas Y he hundido Mi cabeza En su cuello Ay Están en el vestuario Gente Somos estúpidas Y no se entiende He sentido Sus dedos He sentido sus dedos Es real Verle tan tierno Es que yo no quiero Yo no quiero mal pensar Pero es que sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Vamos a buscar Esas sillas Tengo ganas De ver la proyección Sí la proyección Démonos prisa Vamos a dar Ya el sótano Vestuarios Ya muchas cosas Ya muchas cosas Han pasado Ups No debemos olvidar Las sillas La silla Vámonos 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 En el sótano En el sótano Del señor Farris Este solo Tiene ganas De huir Entiendo que es un poco Difícil Pero aún así Si no deja lugar A la espontaneidad Como quiere que Deberíamos ir A coger Un sitio Antes de que Todas las plazas Estén ocupadas Es que no puedo Me he acercado A mi padre Disculpa Me he perdido La noción del tiempo Se me hace Que ya le dijo Algo Ya le dijo A los papás ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Y ahí sacó De coger Un disc Que dijiste Ah Fue eso Sí Es que son Muy alternativos Discúlpame Yo siento Que ya le dijo No parece aburrirte Hoy Ni un solo Segundo Me ha agradado Hablar con ciertos Profesores y padres De otros alumnos La gente es muy Diferente Y es interesante Comparar los diferentes Puntos de vista Sobre diferentes Cosas Las obras Expuestas La educación De los hijos Nuestras diferentes Profesiones Ok Que ya voy a empezar He sentido como Los niños se apoderaban De mi Alex y la Eiti Han llegado A las puntillas De la sala Y se han sentado Directamente En la última fila Algo me dice Que va a ser ajetreado Esto va a estar Movido El que El que a mi Tocaron los ojos De mi edad La verdad Que pena Que pene Mi esposa Mi esposa Me he sobresaltado No la había visto Llegar Pero a Prilla Está sentada Justo a mí ¿Por qué? Castiel A la Prilla No le haces Este feo ¿Por qué no? Te pones tan Intensito A ver Ella lee el pensamiento Creo que esa chica Me sorprenderá siempre ¿Tú no estás Un poco estresada? No No hay por qué estarlo Asumo nuestro trabajo Y Un poco de silencio Por favor Doña Delay Doña Delano Apuesta en match El proyector de video Y todo el mundo Se ha callado un momento Rápidamente He podido comprobar Que la estrella De este video Era ni más ni menos Que Amber Seguro que ya lo reclamó Salvo que parece Que ha sido filmada Sin saberlo Y que se le ve En uno de sus peores días Caprichos Ataques de ira Y sobre todo Crisis de Ego ¿Qué? No se ha dejado Nada en el tintero No os habéis andado Con contemplaciones Dice Pero encaja bien Con nuestro tema Del orgullo ¿No? Cierto Las secuencias Han ido sucediéndose Y hemos descubierto Con sorpresa Que algunos alumnos Habían sido grabados Sin saberlo No me digan Que me grabaron a mí No me digan Que me ha grabado a mí Porque tengo que ver Con Amber aquí ¿Por qué tengo que ver Con No sé ¿Quién se lo van cogiendo? No Las más expuestas Las más exponidas Ay no Especialmente Quedan con la chaqueta De billetes Y no parece gustarle Amber casi No ha abierto la boca Durante el video Funadas Refunadas Y mi papá Está ahí Wey Solo le he visto Susurrar el oído De su madre Un par de veces La proyección Ha durado mucho Y ha habido Algunos segundos De vacilación Alguien empezó A aplaudir Lentamente Después cada vez Más rápido Es Amber Pero ¿Qué le ocurre? Ah no No nos grabaron nada Algunas personas Seguieron la iniciativa Pero los aplausos Han sido dubitativos Estoy un poco Atónita La tormenta Se va a desencadenar Eso es seguro Amber y su madre Nunca dejarán pasar esto Sin embargo Si es realmente Un no para actuar Sobre todo Porque es mucho más difícil Interpretar un sentimiento Que cualquier personaje No está interpretando Un personaje Señora No está interpretando Un personaje Esa chica Es un auténtico fenómeno Yo diría más bien Que está adaptando La verdad Para no perder la cara A mi me parece divertido Esa forma de darle vuelta A las cosas A su conveniencia Mientras que no le hagan Daño a nadie Te gusta ¿Verdad? Te gusta la pinta Chamber, Prilla ¿Cómo crees? Si no supiese Lo que pasó entre ustedes Diría que le tienes aprecio No la odio Pero tampoco se le puede decir Que le tengo aprecio ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, perra? Sorprendente este video Eso es decir poco Por cierto, papá Te presento a Prilla A participar en el taller de video Igualmente ¿Y qué piensa De nuestro cortometraje? Para ser sincero Me ha parecido algo molesto Pero después de todo Encaja bien Con el tema De los pecados capitales Me pregunto ¿Qué habrá pensado El conferencista Patrick? ¿No es así? Por favor Presten atención Esta jornada Toca su fin Le rogamos a todo el mundo Que se dirija al patio Donde el señor Sabín Dictaminará El resultado Del concurso El papá Me parece una mierda Me parece caca Estoy orgullosa de ti Gracias Lo único que le gustó Fue lo mío Ahí se ve Lo único que le gustó Fue lo mío He conseguido restablecer El diálogo con mi padre Esta noche voy a dormir A piernas sueltas No digas mamadas ¿Quién dice eso? Ey Hola La Eti No he parado De perderte hoy Tus amigos Son encantadores Ay Que quiere venir A la escuela Aquí Estaba bromeando Con casi la hora Que estabas ¿Qué? Que estabas Le tiembla al ojo Si Castiel El rockero Pelirrojo Y guapo Sé quién es Seguramente He estado un poco Ceja Seja Tenido una ceja Seguramente He estado un poco Seca Pero es superior A mis fuerzas Me cuesta imaginar A Castiel Bromear con una Casi desconocida Todo por culpa Del azúcar No lo dice Mi casa Mi novio Mis amigos Sí Creo que He cortado La Eti En su impietud Además Mi padre Me observa Con aspecto Sospechoso Discúlpeme Señorita Que yo ¿Qué? Necesitaría Su ayuda No Los ganadores Se anunciarán En breve Pero no Encontraremos Al señor Sabin Estoy soñando O me están pidiendo Otra vez Es tan irrelevante Gasto Paz Hola Val La C No importa No importa Ayudarme A encontrarle Mientras que la doña Adelano Y yo Nos ocupamos De los invitados Y del resto De la organización La C Claro No hay problema Puede ir contigo Si quieres Será más divertido Más si somos dos Que no Lighty No recorrosa A pesar de que En la que acabo De hablarle Siempre ha tenido Un carácter fácil Es que no es mala Pero es muy zorrona Hasta ahora Papá Hasta luego Bye Nos vemos Porque siempre Es la su La única Luna Vamos al gimnasio A decirle ¿Pero qué hace Patrick? Cálmate No sé por qué Te entra el pánico Todo el tiempo Por su culpa Ando haciendo Lo posible Por no quedarme Dormida Yo creo que ya Yo creo que ya Va llegando a su fin En ruta al papá A mí sí me gusta El papá No es un cualquiera Me sentiría culpable Si las cosas No se desarrollas En tal y como Él desea Pero mira señor A mí no me importa Ay no La Eti No la Eti ¿Por qué El señor Boris Te gusta? Porque tiene una rosa En la mano Nadie lo sabe Wey Nadie lo sabe ¿Estás segura De que no le falta Un tornillo? Un poquito Ya vale Me da escalofrío Si no en un buen sentido Dice Dice ella Ya casi Pero es que anda enferma Y la pastilla Está sin efecto No No te vayas ¿Dónde está el señor Patrick? ¿Dónde lo iba a ¿Dónde lo iba a anunciar? No En el sótano Yo creo ¿No? ¿Verdad? Pero ahí estábamos En el pasillo Dice Falta que encuentres A alguien A ver Castiel Aparece Castiel Aparece Mi amor Oye Voy a ver A la aula de ciencias A ver si me encuentro Lisandro Pareces haber conectado Muy bien con Alex Si Es realmente un cielo Lástima que no le gusten Las chicas Desde luego Saber que no tiene Ninguna oportunidad Con un chico Facilita las cosas ¿Hablan hablado de mí? Un poco Te quiere mucho Está claro La verdad es que Es tan fácil Hablar con él Que ya sabe He podido confiar En mis problemas Con los chicos Oh Estoy sintiendo feo Por ti la Eti Por primera vez Me estás cayendo bien Me ha dicho Que estaba buscando Que me estaba buscando A mí misma Y que pasaría Esa me reconforta Respecto a la idea A mi idea de la pausa Tengo que pensar Que es lo que realmente quiero Bueno Ya cambio de opinión Ya cambio de opinión Y yo ¿Qué de qué? Al principio No estaba segura Pero sí Tú también estás Un poco transformada Es debido al rockero guapo ¿Qué? ¿De qué estás hablando wey? Me he esforzado Para no dejar Que se me note Ya que mi reacción Antes no ha ayudado mucho Oh vamos A mí no me vengas Con esas cosas He notado Que alguien entre vosotros Parece gustarte más que Dake Está bien Tú ganas Si hay algo Lo sabía Eso es estupendo Y debo decir Y debo decir que me alegra Por el hecho De menos a Rosa hoy Sin embargo Si puede ser discreta Nadie lo sabe todavía Prefiría que seguiría Siendo así Soy la primera en saberlo Solo se le ha dicho A Lexi Y a Rosa Si no ha venido hoy Bueno Vamos a tener que encontrar A Patrick Hola de ciencias Ya ahora si no Amber y Carla Están ocupadas Eh no no son Mis amigas Son unas zorras Son las arpías Así es Podría hablar con ellas No creo que sea Una buena idea wey No Son zorrías ¿Qué era eso? Una fuente de problemas La Ety O algo que tú No entender No entenderías No entenderías La carrías Esa vieja está loca Dice no mames ¿Se dan cuenta gente? ¿Hasta dónde llega la obsesión? Yo solamente digo ¿No has visto a Patrick? No de hecho Hace bastante que no lo veo La Ety Esta es Prilla Una compañera de clase Hola Encantada de conocerte Tu pelo es muy bonito Es que Prilla Quiere a todas Se viene lo bueno Dice Es cierto que no deja La gente diferente ¿Hace cuánto que No se conocen? Tenemos que encontrar a Patrick Tenemos prisa A Patrick No Diana Aguanten Todavía aguanten Tengamos la oportunidad De encontrarnos más tarde Si hasta luego Patrick ya aparece wey ¿Cómo que se viene lo bueno? Yo sí No sé de dónde Se esconde tu profesor Pero yo tengo que ir al baño Si no mi mejilla va a explotar Ok He oído un sonido De pasos detrás de mí ¿Qué? Falta poco Falta poco He oído un sonido De pasos detrás de mí Oh Son los padres de Cassie Ay Dios mío Los ogros Acto con naturaleza No Y vienen Vienen para acá Mira cariño Te lo había dicho Es ella ¿Yo? Te he reconocido Eres la amiga de Cassie Señora Señora Cassie me da algo Ya conoce a nuestro hijo No es su estilo decirlo Pero hay señales Que no engañan Sí Señales Señales Créeme El simple hecho de escuchar Tu nombre es suficiente ¿Qué? O sea Para él soy muy Soy top ¿No? Soy lo mejor Que puede encontrar No tienes Por qué avergonzarte Guapa En fin Nos preguntábamos Si habéis visto a nuestro hijo No está en el patio Oh no sé Dónde puede estar Hasta luego Aquí estoy Bueno Vámonos Vamos a encontrar Al Patricio Estrella ¿Dónde está El chingadera? La sala de profesores Está abierta No está Podrick Yo con la dislexia Lo que yo he dicho Me alegra que acepte El esbuida Morris Necesita gente moderna Como usted Para evolucionar De la manera correcta Lo contrataron Como profesor ¿Verdad? No te respondí ¿Verdad? ¿Verdad Val? Viniste de un Te tocó bailar Que bailaste Yo quiero un antro Donde pueda bailar Las canciones de Taylor Swift Desde hace tiempo Tenía en mente El proyecto De trabajar en otro país Y su proposición Llega en el momento Mejor En el mejor momento Lo siento No he podido evitar oírlo Vení a buscarle Para anunciar los resultados Sí los resultados Qué tontas Ay vamos señor Sabin Me reuniré con usted Se va a quedar como profesor El men Gracias por venir A buscarme señoritas ¿Por qué vendría a trabajar aquí Cuando puede hacerlo En Australia? Sin duda Australia te parece Más exótico Pero actualmente Es mi Sweet amoris ¿Eh? ¿A poco estudió aquí? Aquí está señor Sabin Todo el mundo Está buscándolo Ya voy Ya voy Ya voy Vámonos He visto tanta gente En nuestro patio Su puta madre Ay Dios mío No consigo ver ¿Dónde está mi papá? Gracias por haber venido En tan gran número Ni un pinche gracias Farres Ya ven Los Ruta Farres ¿Dónde están? Me gustaría felicitar A los alumnos Que han aportado Su contribución A esta jornada de arte Todos han sido Muy creativos Y algunos han sido Audaces Coquetas y audaces Lo que no me disgusta La edición ha sido difícil Pero hay una obra Que destaca sobre las demás Obviamente la mía Obviamente la mía Dicha obra es la pintura Sobre el tema de Leira Releccionada por Violeta Amis, Iris y Castiel Claro que sí, bebé Soy yo ¿Por qué dicen que tapen los ojos? ¿Qué están diciendo? ¿What? Enhorabuena Gracias a tus elecciones Has conseguido el trofeo De la jornada de arte Ya puedes encontrarlo En tu inventario Incluso puedes Puedo ponerlo en tu cómoda Vaya Enhorabuena He captado la Mirada de Violeta Ay Violeta Estás muy feliz Todo por verte feliz Violeta Todo Mirada entre la gente Intentando encontrar el mío Conservaremos esta obra En la biblioteca Donde podréis Me ha acercado a él En ese mismo momento Había oído como algunas personas Discutían a unos metros de mi ¿Qué? Se trata de Lisandro Y de Nina Se mantienen Aparta Nina Deja a Lisandro Ya Ha sido demasiado lejos Se trata de mi padre Pero yo intentaba ¿Me has espiado hasta el hospital? Estás completamente Hospital No, el papá se va a morir Es que ya estaba Ya estaba viejito No quiero volver a verte Por favor No digas eso Solo quería saber Si podía hacer algo Para ayudarte No pienso continuar Con esta conversación Lisandro Creo que no debería Inmiscuirme Pero esta pelea Es tan inusual Nunca había visto A ninguno de los dos así ¿Qué hago? ¿Qué hago? Debería intervenir Me he dirigido Hacia ellos Con paso inseguro Nina se ha agarrado Del Lisandro Mientras lloraba Lágrima viva En su manga ¡Suéltame! ¡Suéltale que le lastimas! Se ha debatido Un movimiento seco Nina ha dado Un paso atrás Trastornada Después se ha dado La vuelta Antes de irse A toda velocidad Hacia la puerta Del instituto La máscara de ira Del Lisandro Se ha caído De manera casi instantánea Dejando lugar Al remordimiento Y corrió Tras sus pasos ¡Madre mía! ¿A mí? Ahora mismo vuelvo Ya me voy Sin pensar Dos veces Salido detrás De Lisandro Y he salido Precipitadamente A lo lejos Nina huye En dirección Al parque Delante de las rejas Doña Adelano Observa la escena Estupefacta Que estará siendo Fuera del instituto Lisandra ha pasado Delante de ella A toda la velocidad Para atrapar a Nina De repente He oído el ruido De un motor Y se amalaba La sangre ¿Qué? Lisandra Le daba el coche Que llega hacia él Desde la izquierda ¿Qué? ¡Lisandra! He creado con todas mis fuerzas Pero ya era demasiado tarde El choque El coche ha frenado Y sus neumóticos Han emitido un sonido aterrador Pero estaba demasiado cerca Unos instantes después Lisandra estaba en el suelo Completamente inmóvil ¿Qué? He oído un grito de vapor Detrás de mí Pero no me he girado Estaba completamente paralizada Por el horror De la escena Que tenía delante De mis ojos Esto no puede estar pasando No es ¿Lisandro? No mames Como en una pesadilla He visto a Doña Adelanay Coger su teléfono Y llamar a una ambulancia Con la voz temblorosa Oh, se he visto correr Así que he salido Estoy tan impactada Que no puedo No puedo pronunciar una palabra La imagen de Lisandra Tomada en la carretera Es abrumadora Castil se ha acercado A su amigo Castil no